Bienvenidos a Maridreamers, hola pegada, aquí estamos otra vez para hablar de más tipos de sueños y hoy vamos a hablar de uno que es muy interesante. ¿Sueños lúcidos? ¿Qué es un sueño lúcida? ¿Esos sueños que te pellizcas para ver si estás despiertando? Porque son muy raros. ¿Crees que es necesario pellizcarse? No, yo lo empecé a hacer porque tú me dijiste que lo hacías, entonces cuando en un sueño me estoy agobiando o algo así me comienzo a pellizcar a ver si realmente es un sueño lúcida. Exactamente, porque si duele es que estoy despierta, si no duele es que estoy soñando, pero ya de hecho el acto de hacerlo es lucidez. Sí, porque es como voy a comprobar si realmente esto es un sueño o no. Ya el hecho de preguntarnos ¿estoy soñando cuando estamos soñando? Es lucidez, es el antesala de la lucidez. Total, porque luego... Entonces, aclaremos, el sueño lúcido es aquel sueño en el cual tú eres consciente de que estás dormida y de que estás soñando. Es entonces cuando tú te das cuenta de eso... Puedes hacer muchas cosas. Hombre... Yo, la verdad... Intentarlo, porque la verdad es que es muy difícil. Eso intentarlo, porque yo me acuerdo una vez que tuve un sueño lúcido y que me puse a volar y dije voy a hacer fuego con las manos. Y no pasó nada. Hay un detalle que me gustaría nombrar sobre los sueños lúcidos, basado en mi experiencia personal, y es que los sueños lúcidos me permito quitar cosas, quitar tantas situaciones, objetos... O sea, ha habido un sueño, por ejemplo, que recuerdo, que... Venía gente a atacarme y yo decía... Sí, hombre, sí, yo estoy soñando. Y yo decía así... Como que cogía a las personas y las tiraba y desaparecían. Porque yo estaba en peligro y era consciente que yo estaba creando esa situación de peligro en mi sueño. Y decía... Nada. Esto no pasa. Yo estoy pasándolo mal. Y yo no quiero esto. Y te diré, es muy difícil. Porque creo que de todos los sueños lúcidos que he tenido en mi vida, si he tenido... Voy a ser un poco sana. ¿Cien? En tres he podido hacer eso. Es que ahí yo creo que está la clave de aquí. Es que antes de ese sueño lúcido los sueños son vívidos. Eventualmente. Sueño vívido, con sueño vívido me refiero a que es como que sientes realmente que estás ahí. Como que la sensación física de tu cuerpo y de lo que estás haciendo en el sueño es muy real. Es cuando el sueño es muy real. Los detalles. Hay muchos detalles. Hay olores. Hay... Hay texturas. Hay... Hay mucha cosa ahí. Incluso conversaciones. Y conversaciones. Que yo creo que las conversaciones son de las cosas más difíciles de acordarse. Yo no me acuerdo de prácticamente ninguna conversación a nivel que haya sido una cosa increíble. Sí, sueño lúcido recuerdo. Sí. Porque estás ahí ya observando al cien por cien, ¿no? Y porque soy consciente de que es un sueño y estoy esperando a ver qué pasa. A ver qué me dicen. Porque es algo importante, ¿no? Sí. Si lo estoy aquí viviendo y tengo la oportunidad de manejarlo, voy a ver qué quiere mi inconsciente mostrarme, ¿no? A ver. Sí. Yo no suelo tener muchos. He tenido alguno que otro y... Y siempre son un poco raros porque noto que... O sea, tal y como gano la lucidez, la pierdo habitualmente los sueños. Es como que la sensación de libertad es como que hace muy... muy probable que pierda un poco esa consciencia porque me dejo llevar. ¿No te pasa, sobre todo, cuando estás volando y eres consciente? Estoy soñando y estoy volando, voy a manejar esto, quiero volar más alto, más bajo. Lo que has hecho antes del fuego. Pues quiero ir aquí. Y de repente notas como... Estás perdiendo el control. No, no, no. Yo creo que eso también es cuando te vas a despertar. Que vas perdiendo el control. A mí me ha pasado de estar volando y decir, guau, estoy volando, soy consciente de que estoy soñando, voy a aprovechar que yo no sé cuándo voy a volver a volar y noto que pierdo, que voy bajando y digo, no, no, no. Y como que todo se distorsiona, ¿sabes? Sí. Y ya luego me despierto. Entonces siempre suele coincidir de que me estoy despertando. Pues a mí... No, a mí es más bien al revés, ¿sabes? O sea, al principio de los sueños, porque los sueños de volar son... En mi caso han sido un sueño misiones mucho tiempo en el cual he aprendido a volar en los sueños. Wow. Y era como que... me he dado cuenta de que para volar hace falta creer en ti, creer en donde quieres ir y no tener ninguna duda. Y ese will power, ese poder, pues, es el que te mueve. No te pilla por sorpresa. No, porque ya lo aprendí. Creo que tú también sueñas mucho con volar. Sí, sí. Y eso es algo muy, muy bueno. A mí me pilla tan... me genera tan emoción en estar volando que es como... No quiero que acabe. No quiero que acabe. ¡Ay! ¡Cuánto tiempo! Y... Para mí los sueños de volar es algo que es en plan como que ha estado pasando durante un par o tres de años y ahora ya en el sueño volar es lo que hago en el sueño. No es como me desplazo en los sueños habitualmente. Ya no ando. Estoy capaz de volar así. Afortunada. Pero eso no es un sueño lúcido. Es una habilidad que he ganado en el mundo lírico, ¿no? Para mí es lucidez que tú estés soñando... Pero yo no sé que estoy soñando. Ah, vale. Yo vuelo, pero no sé que estoy soñando. Vuelas, pero no tienes control sobre el vuelo. No, no. Tengo control absoluto del vuelo y del sueño. ¿Entonces estás lúcido? No, porque no estoy consciente de que estoy soñando. Ah, vale. O sea, yo soy consciente del poder. Claro, tu mente, digamos, está fluyendo dentro de esa creación esta. Bueno, dentro de esa creación o dentro de las leyes que esa dimensión, mundo, como quieras llamar, lo tiene. Y volvemos aquí a lo de los sueños fantasías. Sí, total. Sí, sí. Bueno, y... Lúcidos he tenido unos cuantos, pero no son mega lúcidos. Recordad que siempre el primer sueño lúcido que tuve. Estaba como en un templo griego destruido y había unas columnas ahí y había dos hombres que tenían a mi abuela. Y como que la empujaban desde unas columnas super altas. Entonces mi abuela comenzaba a caer y mientras caía yo decía, esto no es real. Esto es un sueño. Y de repente, pum, una onda expansiva, el sonido... O sea, llegó a mí y del tiempo se paró. Cuando mi abuela tocó el suelo, todo tembló, ¿no? Claro. Y dije, hostia, es un sueño lúcido, bien, bien, no sé qué, no sé, pum. Y comencé a volar y decidí que lo mejor que podía hacer era coger e ir a robar un centro comercial. El sueño lúcido. Y ya cuando hice eso, perdí la lucidez y ya no era ni yo, era otra persona. Yo era como un policía americano que ha hecho algo corrupto y estaba como súper culpándose a sí mismo. No, dios mío, que más lo he hecho. Y entonces venía el pequeño Timmy y me decía, ay, no te preocupes, no te preocupes. Y me desperté. Y ya denunció que tenía nada más. Digamos que, como lo podría decir, una distancia muy chiquita, ¿no? Entre la lucidez y ya volver a tener un sueño X, ¿no? Como sea, X no. Como sea. Es un poco el talento, pero también es el entrenar. Porque yo cuando me he estado haciendo los ejercicios, los cuales ya hablaremos para recordar los sueños, joder, se nota mucho. Entonces si los haces bien y andas de ir a dormir, te cuidas de no fumarte según qué para acordarte bien luego, o de no ir borracha, o de no verte una serie muy bien. Veinte capítulos de la misma serie. Exactamente. Si no haces eso, es bastante probable que la calidad de sueños comience a mejorar y en cuanto... Sí. Es todo, estás para todo unido. Sí. ¿Te gustaría comentar algún tipo de sueño lúcido que tú hayas tenido? Bueno, ahora mismo me viene a la mente algo muy cortito, pero que... Yo me encontraba caminando por la calle normal, no recuerdo dónde. Pero de repente notaba que a medida que daba los pasos, podía, no sé, como sostenerme en el aire. Ah, sí. ¿Entiendes? Y yo decía, esto no es normal. No me has dado. Sí. Pues voy a aprovechar. Entonces básicamente caminaba como si estuviera flotando. Digo, bueno, como es un sueño lúcido y soy consciente, y me lo estoy pasando muy bien, pues voy a ir a visitar a alguien. Eso, curiosamente, no decidí a quién, porque como estaba tan emocionada... Sí. Pues me dirigía a casa de mi padre, y lo fui a visitar, y bueno, pues ahí no había nadie. Curioso, como en mi propio sueño, lúcido, soy consciente de que soy la creadora de esto... Pero no me había dado padre. A mí me iba a visitar... Exactamente, no estaba. Y bueno, ya cuando llegué allí, comenzaron a pasar muchas cosas, y se comenzó a volver turbio el sueño, ¿no? Y ahí pude volver a hacer, de hecho, lo que he mencionado antes de... Esto no me gusta. Esto no sé qué. Esto no es real. Y dije, estoy cansada ya de este sueño lúcido, porque no me permito crear lo que quiero, ni siquiera ver a quien quiero ver. Dije, ¿sabes qué? Que como me quiero despertar... ¿Sabes lo que hice? Me tiré por la ventana. Es curioso, porque sé que en los sueños, donde estás a punto de morir, o te vas a morir, te despiertas. Y yo como me quería despertar, dije, estoy cansada, me tiré por la ventana, me tiré. Y efectivamente, ni toqué al suelo, ni sufrí en ningún momento, porque yo sabía que me iba a despertar. Y me... Y... Sí. ¿Qué guay? Bueno, guay, guay. Bueno... Sería guay si pudiese... No desparraste los sesos en el suelo. No, hay la consciencia de que es imposible. Bueno, no es imposible. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando mueres en un sueño, te despiertas en otro, pero yo no sé por qué. Tenía esa... Esa... Y ahora ponía un sonido de cigarra ahí. Tenía... Sí, sí, como que estaba convencida de que no me iba a despertar en otro sueño, sino que me iba a despertar... En la vida. En mi cama, porque ella estaba cansadísima de estar por ahí tirando cosas. Sí, es que... Es que... Ahí está la cosa. Los sueños lúgidos están muy guay, pero depende de cómo yo creo que puedes acabar más cansado... Sí. ...que cuando te has ido a dormir. Total. También lo pienso. ¿Y ahora mismo? ¿Estamos despiertas? Pues no sé. A ver a ver. ¡Ay! ¡Ea! 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 ¡Ea!